Los países hoy en día son independientes. Quizá la independencia desde un punto de vista histórica a la que muchos nos acostumbramos existía. Hoy en día decir que hay naciones independientes, estoy siendo muy general, es difícil porque siempre hay una dependencia a la tecnología, a las relaciones, a las situaciones. Por ejemplo, el petróleo. El petróleo obliga a los jefes de naciones a tener una dependencia, a manejarse con esa dependencia. El precio de la gasolina acaba. Cualquier gobierno se está viviendo acá en los Estados Unidos. Son duras situaciones. Se vive en Venezuela donde no hay gasolina, a pesar de ser un país petrolero. Y así, ¿no? Saludos también a la gente de Entitular. Saludos al señor desde Málaga, España. Ahí estamos también en una cadena caiga quien caiga punto net. Entonces, pero fíjense, vamos a ir a la histórica, a la venezolana. Somos, tenemos motivos nosotros para celebrar una independencia. Nuestra Fuerza Armada, una institución que a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las situaciones, a pesar de que siempre había ciertamente la incumbencia de los partidos políticos, pudiéramos decir que nuestra Fuerza Armada realmente goza del respeto, de la credibilidad. Cada quien haga su respuesta. Yo tengo la mía y ustedes la saben. Yo creo que no. Yo creo que en Venezuela lo primero que necesitamos es una Fuerza Armada que actúe en principio como lo que es la policía constitucional. La Fuerza Armada está hecha para hacer cumplir la Constitución fundamentalmente. Fundamentalmente. Está hecha para eso, para cumplir la Constitución. No para otra cosa. Para eso está la Fuerza Armada. Lo demás viene, como dice la palabra, por añadidura. Bueno, ese tema está allí. El chavismo que siempre utiliza las fechas patrias, pero ellos quieren hacer su propia historia como todo partido comunista castrista. Ellos quieren hacer su propio cuento. Va a utilizar este día. Pero Maduro no va a desfile. No, al de Carabobo no fue. Bueno, pero es un proceso. Yo le hago a la gente realmente la pregunta. No somos independientes. ¿Por qué no somos independientes? Empezando que los... Mire, yo voy a hacer en esto muy claro un... A lo mejor no genero política. Pero me disculpan, pero yo tengo que ser sincero porque yo estoy acostumbrado a decir la verdad. Esto es un espacio casero. Esta es mi casa. Esta... No, no, no. Yo no estoy en un estudio. No respondo a parámetros comerciales. Ustedes lo saben. Pero los grandes responsables de lo que pasa en Venezuela somos nosotros el pueblo, la gente. Porque pueblo somos todos. Yo no tengo el concepto marxista. Yo tengo el concepto social cristiano de que pueblo somos todos. Ricos, pobres, todos somos pueblo. Y realmente el chavismo está allí por culpa nuestra. Y el chavismo sigue allí por culpa nuestra. Porque si nosotros no lo hemos logrado sacar, yo no solamente voy a culpar a los partidos políticos que se han vendido, que han traicionado. No, no. Porque esos partidos políticos que están allí son el reflejo de una sociedad que los mantiene, que los elige, que los apoya. También que los critica. Entonces, si nosotros no comenzamos por telecacumen a la cosa y cambiar y razonar. Pero es un proceso complejo. Lo acaba de vivir Colombia, lo vivió Chile, lo pudiera vivir Brasil, lo vivió Argentina. Es un proceso complejo, difícil. Miren México. Acaban de atentar contra un sacerdote. ¿En qué se ha convertido México todavía? Bueno, un desastre. No hay libertad de presa como no la hay en Venezuela. Independencia en Venezuela donde no hay respeto a la ley y al orden. En Venezuela trate usted de hacer un programa como este y no puede. Inmediatamente es censurado. ¿Cuántas veces me cerraron? Más de 34 veces. Ya me cansé. Me persiguieron. Bueno, como yo soy a lo mejor el peor de los ejemplos. Hay otros peores. Ahí está el señor Javier Tarazona preso y nadie dice nada. Nada. Se olvidó. Se olvidó. Ahí está Rodney Álvarez buscando que lo reenganchen después que lo inculparon y estuvo preso un bojote de años. Bueno, ahí está un muchacho de Cabimas y nadie del Zulia. Ningún líder del Zulia ha hecho nada por ese joven que le suplantaron la identidad. Entonces, vayamos a ver la educación, cómo están las escuelas, cómo están los... Entonces, todavía hay gente que dice que Venezuela está mejorando. Miren, por ahí decía un amigo, creo que de 20 de Venezuela, de Falcón. No recuerdo ahorita el nombre. Por ahí está el video. No sé si lo subí incluso. Decía emprendimiento. Entonces, todo no, porque en Venezuela los grandes... Si usted es abogado, periodista, médico, entonces usted tiene que ponerse a hacer tortas o sillas o perrocalitas. Probablemente esa puede ser una excepción, pero no la regla. Nosotros formamos médicos para que sean médicos y formamos abogados para que sean abogados y formamos periodistas para que sean periodistas, etc. Ingenieros para que sean ingenieros. Ah, bueno, que haya alguien que tenga actitud comercial. Ok, esa puede ser la excepción, pero no puede ser la regla. Porque un país necesita, por ejemplo, de médicos y enfermeras. Se van del país, se huyen. Los maestros, los educadores se van del país. ¿Cuánto gana un profesor universitario? Es una miseria. ¿Puede una persona vivir con un sueldo de maestro, de profesor universitario incluso? Pero no le hagan esa pregunta a Nicolás. El otro tema, el otro tema que les quería tocar hoy, pero no sé si tocarlo, pero voy a hacerlo. El tema de los homosexuales saltan al poder político y se quieren constituir en partido político. Yo voy a ser muy claro. Yo no estoy de acuerdo con la homosexualidad, pero no detesto a los homosexuales. Yo no sé si me explico. Es decir, amo al pecador, combato el pecado. Así de sencillo. Es decir, porque yo no puedo decir aquí que no hay... Siempre va a haber... O sea, nosotros creo que tenemos que aceptar una realidad. Hay gente homosexual. Hombres, mujeres, etc. LGBTI, todo eso. Hay gente con esas tendencias, con esas orientaciones. Ahora, la discusión debería ir con mucho respeto. Los respeto mucho. Les tengo mucho aprecio. Tengo grandes amigos homosexuales. Yo no quisiera que un hijo mío fuese así. Gracias a Dios he tenido esa suerte. Ni un nieto. No tengo nietos. Haré todo lo posible porque eso no suceda. Pero no porque yo los aborrezca o los odie. No, nada que ver. Nada que ver. Con mucho respeto hacia ellos. Porque eso es una realidad. Vamos a seguir con la falsa moral. En todas las sociedades hay homosexuales. Y conviven con nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Tienen o no derecho? Tienen derecho. ¿Necesitan representación? Necesitan representación. Estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que la ciencia sí tiene. Porque el problema es que las asociaciones de homosexuales también han penetrado la Organización Mundial de la Salud. Y entonces quieren vender la idea de que nadie nace homosexual. Uno entre un millón. Nadie nace homosexual. Se hace. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. Yo con mucho amor y con mucho aprecio hacia la comunidad gay. Entonces, pero yo creo que es un debate que tenemos que dar sin falsa moral. Y me disculpan. No quiero herir a nadie y respeto con mucho respeto hacia todos. Con mucho respeto hacia todos. Sí creo que tienen derechos. Y sí creo que necesitan representantes. Y sí creo que hay que escucharlos, respetarlos y permitirles que se desarrolle. Es una sociedad libre. Y dejemos la falsa moral. Ellos existen y van a seguir existiendo. El debate, en todo caso, científicos, los médicos, los psicólogos, los sexólogos, etcétera, los psiquiatras que opinen. Pero que opinen con independencia. Por cierto, hoy día con independencia. Sin influencias. Pero son una realidad. Bueno, por supuesto, esa noticia nos ocupó. Vi un video por allí y lo vamos a ver del señor Henry Falcón. Los hechos lamentables en Illinois. Hay mucho loco en Estados Unidos. Son más de 350 millones de habitantes. Algunos empiezan. Mira cómo se están matando en Estados Unidos. No, vayan a ver las cifras. Antes de hablar, de criticar a una sociedad de más de 350 millones de habitantes, revisen, revisen Venezuela. Que apenas ya no somos ni 20 millones, porque hay 6 millones que estamos afuera. El tema de las primarias es un tema también que sigue preocupando dentro de la oposición. Yo creo que es un debate que hay que dar. El tema de las encuestas. Mira, nosotros lanzamos la encuesta de Elfos y entonces empiezan a desmeritar. Mira, eso no sirve, porque aquí no somos suizos y eso es mentira. ¿Por qué tal? Porque se empiezan a caer a mentiras. Todas las encuestas, todas las encuestas con sus variables apuntan hacia lo mismo. Señores simpatizantes, enfermos, fanáticos de dirigentes políticos. Hay gente que se hace fanático de dirigentes. Dejan de pensar como copellanos o como Primero Justicia o como Nuevo Tiempo. No, se convierten en fanáticos de personas. Llegan a niveles de extremos. Llegan a niveles de verdad que se convierten, discúlpenme la palabra, en unos vulgares a las bolas. No, señores. Las encuestas, todas, 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 en líneas generales apuntan hacia lo mismo. Tiene que haber una reconexión del liderazgo político con la gente, con el pueblo en Venezuela. Hay una separación. Hay un ruido terrible en ese proceso comunicacional. Y el que mejor lo el que mejor lo interprete va a ganar, va a avanzar independientemente de que yo creo que no tenemos un sistema democrático para ir a una elección como muchos quieren. Si no se corrige, si no se corrige, porque es que aquí hay posturas incoherentes. Hay gente que no se juramentó cuando ganó porque no se iba a juramentar ante una constituyente, pero entonces participan en una elección con un CNE que dirí que fue electo por una asamblea nacional que viene de esa constituyente. Entonces, los políticos tienen que empezar a ser coherente y a conectarse. No es. O sea, ya el tema ideológico fue superado. Conéctense con los problemas de la gente. Y de eso se trata muchas veces este programa. Bueno, con esto. Gracias.